Si usted necesita un programa para hacer una tarea o un trabajo desde su casa, puede correrlo sin necesidad de instalarlo en su computadora. También puede recuperar la información en caso de que una falla técnica ocurra. Estos son algunos de los beneficios que estudiantes y funcionarios de la UCR cuentan con la creación de una nube académica institucional, una especie de computadora fantasma que alberga y pone a disposición servicios, información y recursos tecnológicos desde cualquier equipo conectado a Internet. La nube es una infraestructura de computadores que está adquiriendo el Centro de Informática de la Universidad en combinación con otras unidades académicas y científicas. El objetivo es proveer a los estudiantes y profesores e investigadores y al personal administrativo de una plataforma más robusta en donde van a poder interactuar desde sus casas, vamos a poder tener laboratorios virtuales para enseñar, vamos a poder tener mejores proyectos de investigación porque la capacidad de procesamiento de la nube es muy alta. El Centro de Investigaciones en Tecnología de la Información y Comunicación, el Centro de Informática y la Escuela de Ciencias de la Computación desarrollan en tres etapas esta iniciativa, que arrancó el año pasado y termina en el 2015. Del 2012 al 2013 se invirtió más o menos 600 millones de colones y con presupuesto del 2013 otros 300 millones de colones para la primera etapa. Es un proyecto pensado en varias etapas a finalizarse en el 2015. La idea es que para el 2014 ya todo el proyecto esté, lo que se compró, esté funcionando. Para el 2014 los estudiantes y funcionarios tendrán a su disposición estos servicios.